Mi nombre es Emilia, soy de la finca agroecológica Mate Cocido, una finca de producción agroecológica que queda en Los Sauces, Turullán. Hace varios años que venimos en un proceso de regularización de la tierra, somos familias poseedoras, allí vivimos, trabajamos la tierra, con lo poco que tenemos logramos producirla y aproximadamente hace unos dos o tres años, el estado provincial, sin decirnos nada, pone en citación la finca sin avisarla a ninguna de las familias que vivimos allí. Nos enteramos porque una compañera vio el diario y ahí nos cuenta la situación, entonces rápidamente nos presentamos en la DAVO, que es la institución del estado que se tendría que haber encargado de administrar los bienes del ex banco Mendoza, la finca era una de esas. Bueno, la DAVO nunca hizo nada al respecto y dejando básicamente a las familias ahí en un estado de abandono prácticamente. A lo que nos presentamos en la DAVO hicimos una movida en ese momento muy grande donde vinieron muchas organizaciones compañeras a darnos apoyo y a, bueno, para decirles al estado que considerábamos que la medida avasallaba nuestros derechos y que nunca se nos había tenido en cuenta las muchísimas veces que nos presentamos y que hicimos proyectos y articulamos con instituciones para poder acceder a la tierra, para poder, digamos, tener los papeles y todo lo necesario para mejorar nuestra situación. Bueno, pasaron tres años y nos llega una notificación, un decreto firmado por el gobernador en el que nos dice que a pesar de todo ese trabajo que venimos haciendo, que la venta estuvo bien hecha. Bueno, ya desde hace bastante que venimos tratando de visibilizar esta situación para que la gente se entere que el estado provincial nos está vulnerando. Las familias que estamos ahí, hay familias que hace más de 20 años que están 25, hay algunas que hacen mucho más, inclusive producimos hortalizas y frutas de estación de manera agroecológica, esto es sin ningún químico y además no solo producimos las frutas, las verduras, sino que también le damos valor agregado, hacemos mermeladas, elaboramos duraznos, cerezos tan naturales y también, bueno, vino y bueno, tomates, conservas. Vendemos en redes locales de comercio agroecológico y también en redes provinciales, en los locales de la posta campesina, de la UST Campesina y Territorial, pueden encontrar ahí nuestras traducciones y conocer no solo lo que hacemos, sino también nuestra lucha. Nosotros consideramos que es re importante que se le dé lugar a las familias campesinas de poder tener su tierra para producir, porque además de producir alimentos sanos y ser esenciales en el contexto de pandemia, nosotros seguimos produciendo, seguimos alimentando al pueblo, o sea, somos trabajadores y trabajadoras esenciales y además cuidamos la tierra y cuidamos el medio ambiente. Estamos atravesando una crisis climática que tiene que ver también con el uso de agrotóxicos, con un montón de manejos que existen de la tierra en donde no se respetan los procesos naturales y la agricultura campesina indígena sí lo hace y por eso es muy importante que puedan apoyar y puedan dejarnos acceder a este derecho.